Vamos a dar otra vueltita en el warm-up de Mendaros del España B Con Yago de la Iglesia, con el Swork, ahí fallando un poquito El terreno está bastante seco y polvoriento Dificulta un poco la trazada Ahí lo tenemos Muy fino el piloto gallego Pocos metros Tirotaje fino el chaval Muy bien Yago, se ha adaptado rápido Ahí un vuelquito enganchado al tubo Muy bien Yago de la Iglesia Yago de la Iglesia Yago de la Iglesia